Primer festival de policromía en la costa michoacana, este 25, 26 y 27 de julio, 10 de los mejores artistas de arte urbano de Latinoamérica, reunidos con un solo fin, promover la costa michoacana, su gastronomía, sus bellezas naturales, su cultura y sus tradiciones. Te esperamos este 25, 26 y 27 de julio, en El Bejuco, ubicado en la costa michoacana. Ven y disfruta del arte urbano y los bellos paisajes que te ofrece El Bejuco Michoacán, evento patrocinado por nuestra visión.